¿Sol peruano se fortalece frente al dólar, es momento de comprar moneda estadounidense? Según el presidente del BCR, Julio Velarde, la divisa peruana es de las más estables y se devalúa solo 6% desde comienzos del siglo XXI, mientras que otras se depreciaron más del 50%. Tras la apreciación del sol frente al dólar, el presidente del Banco Central de Reserva, BCR, del Perú, Julio Velarde, afirmó que la divisa peruana es una de las más estables en el sol es una de las monedas más estables. Desde comienzos de siglo se ha devaluado solo 6% por la apreciación reciente que hubo mientras que otras monedas se depreciaron más del 50%, aseveró el funcionario de la entidad monetaria. En este sentido, el presidente del BCR indicó que, si los ciudadanos bolivianos no encuentran dólares en su país, la moneda más estable que pueden hallar es el sol peruano. Sin embargo, precisó lo que mueve al tipo de cambio son los grandes flujos. El sol es una de las monedas de países medianos más fuertes definitivamente, uno puede ver en la evaluación de la depreciación en los últimos años. El año pasado, el euro ha perdido valor frente al dólar, sin embargo, las monedas que más se apreciaron fueron el sol peruano, el peso mexicano, el real brasileño y el rublo ruso sorprendentemente, mientras que las demás monedas se depreciaron o valieron cero, comentó Velarde. Asimismo, el presidente del BCR dijo que usualmente el sol puede verse afectado cuando hay eventos políticos particulares, no obstante, sostuvo que hoy se ve una moneda menos volátil y más estable. El desempeño de la moneda también depende de la percepción en el mundo. Si efectivamente, Estados Unidos baja su inflación y su tasa de interés y no hay recesión, probablemente los flujos regresen a países emergentes. Si eso sucede probablemente el sol también se fortalezca, indicó el funcionario de la autoridad monetaria. Con relación al interés mostrado por algunos ciudadanos bolivianos de comprar soles, Velarde comentó que ellos reconocen la estabilidad y fortaleza de nuestra moneda. En este sentido mencionó que, si los ciudadanos bolivianos no encuentran dólares en su país, la moneda más estable que pueden hallar es el sol peruano. Precio del dólar, BCR. Cierre del tipo de cambio. Cabe mencionar que el precio del dólar cerró la sesión cambiaria nuevamente a la baja y se cotizó en 3.671 soles, registrando su nivel más bajo en más de 11 meses y medio, según información actualizada del BCR. ¿Es momento de comprar dólares? Por semanas consecutivas, el sol peruano continúa como una de las monedas más estables de América Latina, la gestión del Banco Central de Reserva, BCR, mantiene su solidez ante las variables propias de los tipos de cambio. Sin embargo, entre la ciudadanía se sostiene que el dinero no alcanza, al respecto Renato Peñaflor, profesor de Economía y Negocios de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, señaló que este panorama tiene que ver con el alza en los precios relativos que están establecidos en moneda local, y la gente al ganar en soles siente directamente el efecto. Un factor que puede afectar el poder adquisitivo de las personas en Perú es la inflación, aunque la inflación ha sido relativamente baja en los últimos años para el país, si está generando aumentos en el costo de vida, precios de los bienes, y servicios que afectan a la economía personal o familiar, agregó Gonzalo García Arbocó, director comercial de Xprime. El dólar es una de las monedas que genera mayor demanda de cambio. Andina Según los especialistas, en este momento en el que el tipo de cambio está manteniéndose un poco más bajo de los niveles anteriores, podría ser un buen momento para adquirir dólares. Además, para enfrentar posibles cambios abruptos por la inflación, los excedentes de ingresos mensuales pueden destinarse para ahorro en dólares a mediano y largo plazo. El ahorro en dólares siempre será una forma de protección ante los vaivenes del tipo de cambio. Desde el 2022, en el rubro de inversiones, registramos un aumento importante de peruanos invirtiendo por primera vez fuera del país. Esto porque buscan mayores rentabilidades en dólares en porcentajes de entre 7% y 9%, superior a la inflación, y el mercado de Estados Unidos es una alternativa para ello, expuso García Arbocó, de Xprime. La recomendación de ambos expertos es evaluar constantemente la tendencia y los distintos tipos de variables que pueden incidir. El ahorro en dólares va a representar un mayor tipo de ganancia que ayude a mantener una mejor capacidad adquisitiva y también protegerse de la inflación. ¿El sol peruano sigue siendo recomendable para ahorrar? A la vez, hoy existen interesantes tasas de ganancia en soles, con lo cual, si se añade un poco de estabilidad al escenario actual, puede ser una buena moneda para seguir ahorrando. Es importante tener en cuenta que, de tener obligaciones en soles a futuro, se debe guardar cierta cantidad en la misma moneda que las obligaciones mensuales. en la misma moneda que las obligaciones de ganancia en soles, se debe guardar cierta cantidad